Música Esta carta no era una carta cualquiera. Recuerdo que en algún lugar había leído acerca de una carta explica con San. Querían saber si estaba efectivamente escrito con sangre o no. Es algo absolutamente único, digamos, en todo lo que son las relaciones interétnicas y la diplomacia y la correspondencia que se intercambió. Cuanto más información nosotros tenemos de la materialidad del documento, esto nos sirve para saber específicamente cómo cuidarlo. Eso es lo interesante de la ciencia, que no es sí o no y ahí termina, sino que eso dispara muchas otras investigaciones o puede ser la puerta para nuevas preguntas. Yanketrus fue un cacique que logró muy joven tener un liderazgo muy fuerte e importante. Llegó a aglutinar una fuerza de guerreros bastante importante, alrededor de unos 800, 900 guerreros. Yanketrus controlaba, digamos, todo lo que es la zona de la Cuenca del Río Negro y el Río Limay en el norte de la Patagonia. Y su principal vinculación y relación estaba con la ciudad de Carmen de Patagonia. Generalmente los caciques sabían, entendían el español, digamos, lo sabían hablar, pero no sabían leer y escribir en español. En 1855 es que el Estado de Buenos Aires va a replantear su política de fronteras y va a volver, de alguna manera, a retomar la senda de los acuerdos pacíficos. Es en este contexto en que empieza a establecerse una relación diplomática, el envío de emisarios, de regalos y de correspondencia entre las autoridades de Carmen de Patagones y Yanketrus. Esta primera carta que escribe Yanketrus refleja muy bien todo el juego de negociaciones y de elementos que se ponían en juego en las negociaciones diplomáticas. Cuando Villar recibe esta carta, le informa inmediatamente a Bartolomé Mitre, que era el ministro de Guerra y Marina en ese momento, que por primera vez Yanketrus se había comunicado con él que le había mandado una carta escrita con sangre, dice textualmente. La carta de Yanketrus es un documento que forma parte de todo un legajo. El documento tiene mínimos deterioros con respecto al soporte que también hacen a la historicidad de ese documento, o sea, los deterioros de la materialidad de la carta nos cuenta que esa carta estuvo plegada. Muchos historiadores han dado por sentado que efectivamente la carta fue escrita con sangre, incluso que fue escrita con sangre del propio Yanketrus. Sin poner a prueba o intentar chequear, digamos, o de alguna manera corroborar este dato, que si fue así es algo absolutamente único. Encuentro esta carta en marzo del 2017, en el Archivo General de la Nación. Empezamos a pensar en la posibilidad de hacer algún tipo de estudio para chequear este dato, si efectivamente había sido escrita o no con sangre, y avanzar un poco más, si podía tratarse de sangre humana o podía haber sido usada sangre de algún animal. La Secretaría de Ciencia y Tecnología permitió armar una comunidad de expertos que fortaleció, digamos, la planificación y el desarrollo de una forma súper fluida. Es muy relevante la interacción que se dio entre distintos actores del sistema científico-tecnológico, especialmente el Archivo General de la Nación. Llegan a los sistemas nacionales a través de un sistema que se llama el Sistema de Gestión de Turnos, que es una plataforma que se desarrolla en el marco de este programa, justamente para hacer transparente el uso de los equipos. Empieza a interactuar con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, gracias a un nuevo sistema nacional que se creó que es el Sistema de Documentación Histórica. Tiene por finalidad constituir una base de datos y una base de información para que los investigadores, las investigadoras y la ciudadanía en su conjunta pueda conocer dónde se conservan los documentos de valor histórico. Trabajo en un centro, que es el Centro de Estudios Químicos y Biológicos para Espectrometria de Masas, desde que bien, por sobre todas las cosas, hacemos análisis de proteínas, identificación de proteínas. A Silvia, que es mi directora, se le ocurre que el proyecto me puede interesar más a mí que al resto de los chicos de mi laboratorio, básicamente porque tenía algún tipo de experiencia en trabajar con muestras atípicas, muestras no convencionales. Y por otro lado, porque tengo formación como bioquímico y formación como historiador, o sea, soy un híbrido de las dos cosas. Esta era la carta de un cacique que estaba negociando las condiciones de existencia de su pueblo. Entendíamos, también era una manera de brindar una cierta información sobre los pueblos indígenas de nuestro país. Entonces es que, bueno, a partir de la especificación y también de la asistencia de otros conservadores extranjeros con mayor experiencia y demás, llegamos a un acuerdo sobre el tipo de muestra o de estudio al cual nosotros podíamos acceder, que se hiciera y en determinadas condiciones muy estrictas para el pobre Ricardo. Y de esta manera, también nosotros asegurarnos que ese análisis, si bien era invasivo, no iba a alterar de forma radical o peligrosa para el documento. Cuando fui a tomar la muestra, la cosa resultó ser bastante más ceremoniosa de lo que yo me esperaba. Mi sensación era que estábamos como afuera de una sala de operaciones. El aire se cortaba como con tijera. El momento de la toma de la muestra fue tremendo. Ricardo ya preparaba el bisturí, estábamos reunidos y demás, y apoya la primera parte del bisturí. Y sobre la carta realmente se me cortó el caudal de aire. Ya me había olvidado cómo se respiraba, ya no entendía nada. Con un grado de tensión enorme, porque él estaba haciendo un raspado con bisturí, muy despacio, en algunos lugares que nos poníamos, nos habíamos puesto de acuerdo previamente. Resulta que los lugares donde nosotros habíamos pensado que estaba más cargada de tinta la escritura y que de donde se podía sacar más fácil la muestra no eran los mejores, no salía nada de muestra. Raspé un lugar en otro, en otro, en otro, no salía nada. Yo en un momento la verdad es que tenía miedo de que no pudiera tomar la suficiente cantidad de muestra sin alterar, digamos, los caracteres del documento, y eso me ponía como muy mal, porque era bueno, listo, no pudimos. O sea, iba a ser como hasta acá. Hasta que, bueno, a alguien se le ocurrió que podía tomar de un puntito que había ahí, clavar un poco más el bisturí. La gente me clavaba más la mirada. Yo sufría cada vez más. Para un conservador es un dolor terrible. Es algo, es gigante, ¿no? Pero bueno, pero es una partícula, ¿no? Y entonces, o por ejemplo, cuando me decía, ah, bueno, pero por ahí vos decís, este, perforar. No, no, perforar no, no. Y como, me, me, este, me hiere. Y bueno, clavé el bisturí con el pánico de destruir el monoscrito, pero no se destruyó nada. Salió un pedacito. Aparte, saltó. Lo pasé al tubito y se acabó el sufrimiento. Y me vine al laboratorio con el cachito de muestra. En el laboratorio, básicamente, lo que uno hace es preparar la muestra para ser analizada por los dos equipos que tenemos. Son dos espectrómetros de masa. No se disolvía con agua. Seguí probando con métodos mecánicos como sonicar, o sea, darle e intentar romperlo mecánicamente. Tampoco probé con ácido. Tampoco se disolvía hasta que finalmente se disolvió con un método donde se utiliza una mezcla de detergentes con una serie de productos que funcionan como desestabilizantes. Y, de hecho, esto que era visible, este punto que arranqué del manuscrito, desapareció. Y quedó disuelto. Una vez que tuve mi muestra digerida, con todas las condiciones listas para que el equipo la pudiera ver, primero la sembré en una placa para Maldi, que es el primer equipo en el cual pude analizar las muestras. Y ahí tuvimos el primer indicio. Estoy súper ansiosa porque no es lo mismo una cosa que la otra. O sea, si es sangre, efectivamente, Villar estaba diciendo lo cierto, que la carta estaba escrita con sangre. Dio una de las cadenas de la hemoglobina humana. Como se parece a otras hemoglobinas, está muy conservada evolutivamente, bueno, a uno siempre le quedan las dudas. Faltaría ver la cuestión de si efectivamente era sangre humana. Incluso algunos autores plantean que el propio Jean Quetruz fue el que era sangre del propio Jean Quetruz. El hecho de que hubiera dado nos daba un fuerte indicio y ahora había que confirmarlo con resultados de mucha más calidad, mucha más precisión. El otro equipo nos dio mucha más información. Y bueno, si fuera sangre humana, estamos hablando de un caso absolutamente único y de una cantidad de estrategias y de elementos que están poniendo en juego los caciques cuando están negociando los tratados de paz, que evidentemente son muy, muy importantes para ellos y para los grupos que lideran. Finalmente vino Ricardo. Todo el tiempo nos había estado como advirtiendo sobre las posibilidades o no posibilidades. No queda la menor duda de que es sangre y es sangre humana. Esos son los resultados. Todo a partir de ese puntito. El equipo salió campeón. La carta se transformó como en un monumento. Esto sienta un precedente y nos brinda muchísima información a los conservadores. El avance de las ciencias y el avance de la tecnología hoy nos está permitiendo hacer este estudio, que hace 20, 30 años, hubiera sido imposible o impensado. Espero que esto siga para más, que sirva de estímulo para otra gente que quiera hacer este tipo de cosas. Dentro de la gestión que hacemos nosotros es una satisfacción enorme tener contacto con estos casos particulares. Fue una experiencia muy enriquecedora porque está la mirada desde el punto de vista de la archivística, la mirada de la conservación del material, la mirada de las ciencias duras, digamos, en este caso de este test que es posible hacer. Y para mí sigue siendo un poco mágico lo que hicieron en el séquibien. Esto enriquece muchísimo más el abordaje de un documento, además de estas características tan peculiares como la carta escrita por San Quetruz. Gracias por ver el video.